en nuestro macro y ahora viene ya modificamos el modelo ya no hay modelo perfecto ok tenemos aquí ahora vamos a definir esto aquí pandeo no lineal y en nuestro caso el pandeo no lineal tenemos que regresar al prep 7 que por seguridad es bueno volver a revisar esto en el prep 7 podemos aplicar las la carga lo que vamos a aplicar la carga carga de pandeo no lineal con enfoque de desplazamiento controlado exactamente lo mismo que hicimos en el con el warbench desplazamiento controlado para no trabajar con el método de rix con el método de longitud de arco y este simplemente con el comando de vamos a especificar un desplazamiento de 5 milímetros hacia abajo en el nodo maestro nodo máster el desplazamiento de menos 5 que es lo único que estamos sobre escribiendo ok de hecho lo habíamos dejado libre en el análisis de pandeo lineal inicial y luego vamos a modificar ahora la material no lineal importante porque tenemos que aquí definir nuestra propia material no lineal ya tenemos las propiedades del aluminio lineal o las propiedades lineales ahora vamos a agregar la la curva la porción plástica exactamente las mismas propiedades que aplicamos en el tutorial del warms ok para esto simplemente tenemos que agregar el comando tv ok para tabular data de un modelo plástico vamos a ver del modelo vamos a vamos a seguir aquí la nomenclatura para irla completando tv para no estar buscando la ayuda tv vamos con un modelo plástico que de la idea el material cual del 1 cuántas temperaturas tenemos número de temperaturas 1 cuántos puntos vamos a agregar tenemos dos puntos ok en la curva esfuerzo de formación y acá el tv o que es multilinear isotropic miso que entonces y el resto por supuesto ya ya no los necesitamos podemos prescindir de ellos siempre es bueno indicar que no no es no es tan relevante la temperatura referencia 0 o sea como es tú puedes crear curvas en función de la temperatura distintas curvas no lineal para diferentes temperaturas 100 grados 200 300 grados por ejemplo si trabaja con las normas me tú puedes obtener esa información en función de la temperatura y vaciarlo acá pero bueno no es nuestro caso luego vamos a llamar los puntos con el tv pt que en la primera opción no nos interesa y aquí estos 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 estas variables son en este orden de formación plástica esfuerzo ok entonces nuestra primera de formación plástica es de cero ok siempre comenzamos nuestra porción no lineal de material una información plástica cero y aquí nuestro valor del s y que no lo hemos definido para el caso del aluminio 60 71 t6 que usamos era 276 megapascales y para agregar el segundo punto lo que hacemos es que copiamos pegamos esto pero la formación plástica era 2.0 punto 23 y el esfuerzo es de 386 el segundo sea tenemos una curva con dos puntos súper simple como un modelo bilinear seguido a esto vamos entonces a abrir el solo ya modificamos la propiedad del material abrimos en la solo vamos a identificar otra vez el análisis type es cero es un análisis estático y aquí si vamos a configurar un poco más de de comandos porque un análisis no lineal va a ser un análisis no lineal un poco más complejo lo primero que vamos a hacer es activar las no linealidad geométricas ok que en el word bench simplemente en el análisis setting cambiar encender apagar aquí es similar pero es con el no lineal geometry que en el guión ok vamos a trabajar con un enfoque de cantidad su paso fijo puede ser 50 100 en el tutorial del word bench creo que pusimos 50 su paso pero podemos nosotros probar con menos también pero para cantar la cantidad su paso fijos la cantidad de incrementos de carga que sean igual tengo que apagar el auto time stepping o sea aquí tengo que apagarlo total en este pincero y el n sub este de por ejemplo 30 sub pasos seguimos acabando un tiempo de uno que es irrelevante porque no es un problema dinámico pero ya sabemos que digo en este caso los problemas estáticos ese valor de tiempo sirve como un contador de incremento de carga y finalmente importante queremos almacenar todos los puntos por cada su paso de carga para después graficar la curva de esfuerzo perdón la curva de fuerza en función del desplazamiento para calcular la carga máxima en este en este caso entonces vamos a grabar todos los resultados de salida los vamos a almacenar con este comando always y finalmente lo que tenemos que hacer es el comando sol y después si nosotros queremos vamos a hacer esto automático de una vez vamos a abrir ahora una vez que resuelva vamos a ver mostrar que nos muestra un resultado abrimos el post procesador queremos ver el último punto setlas y bueno queremos ver por ejemplo los esfuerzos en realidad aquí ya es opcional puedes escoger que quieres ver vamos a seguir la nomenclatura aquí con las mayúsculas el ns el sol s qp que es lo único que necesitamos y bueno vamos con un replot por ese caso la interfaz gráfica se queda colgada que entonces aquí ya hemos terminado ya veríamos de tener ya nuestro análisis de pandeo no lineal listo y configurado vamos a correr podemos correrlo sobre esta solución en este punto estamos sobre el puedes correrlo en realidad todo pero no quiero correr el estático luego el pandeo lineal otra vez que se tarda un poquito vamos de una vez cuando hicimos la formación nos quedamos acá en esta línea simplemente lo que yo hago es bueno si quiero desde aquí copio control c crisis pego porque entonces nos indica que quiere ejecutar el comando de sol hay unas advertencias podremos revisarlo y listo aquí tenemos nuestra caso iterativo no lineal con el ansys mecánica la pl o por supuesto aquí vemos el incremento de tiempo y estas son las curvas gráficas de convergencia que también se ve algo similar en el ansys mecánica vamos a esperar entonces a que este contador llegue a uno y automáticamente se va a visualizar el resultado de esfuerzo en el último tiempo ya una vez que que ha colapsado el cilindro ok ya se ha generado el resultado vamos a manipularlo bueno algo muy similar a lo que a lo que obtuvimos directamente con el empleando el ansys mecánica aquí también puedes animarlo puede generar otro tipo de gráfico vamos a por ejemplo calcular cuánto fue la fuerza máxima y comparar también con lo que tuvimos en el en el wireless lo podemos hacer rápido por la interfaz gráfica no abriendo el procesador general sino el time history por procesos que que es el post 26 tenemos este menú vamos por ejemplo agregar una variable agregar data que información queremos queremos la reacción en el nuevo maestro eso es lo bueno de tener un solo nuevo donde esté aplicada toda la carga podemos podemos pedirle de una vez la reacción en este caso la reacción ya lo llama f2 por ejemplo y aquí para no estar seleccionando el nodo que no sabemos dónde está el nuevo maestro más fácil escribir nodo máster y confirmamos con ok y acá bueno automáticamente esta misma tabla podemos ver el dato no aparece negativo porque por supuesto por la acción reacción tiene tiene un signo contrario estamos hablando de en newton ok de unos 400 mil newton aproximadamente si lo graficamos por ejemplo que tenemos el botón graficar vemos la curva sólo que está invertido vamos entonces a operar esto esto también lo podemos automatizar empleando comandos a pdl sólo 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 como un plus para cerrar entonces este vídeo vamos a abrir el post 26 ok que nuestro procesador en el tiempo tenemos que indicar una cantidad de variables de 200 o como más o menos estándar queremos almacenar la solución nodal que va a ser te va a tener como identificador 2 ok normalmente la primera variable siempre va a ser el tiempo y siempre estar allí entonces tenemos que comenzar la la numeración a partir del 2 del nodo maestro nuevo máster y vamos a pedirle por ejemplo el desplazamiento vertical en 10 y no se vamos a llamarlo huye en milímetros para que nos aparezca automáticamente en la tabla y el r force la variable 3 consecutivo del mismo nodo máster pero esta vez la fuerza en 10 y la llamamos no se vamos a llamarlo el rey en newton porque aquí también podemos operarlo manipularlo para que nos queden las cosas positivas genera una gráfica mucho más decente para modificar las variables con el comando pero ok aquí por ejemplo nuestro primer lo que queremos manipular por ejemplo va a ser el no nuestra nueva variable por ejemplo la variable 4 queremos tomar la variable 2 que son los desplazamientos esto lo ignoramos aquí colocamos un nombre arbitrario no sé la corregido por ejemplo estos campos no se usan hay que eliminarlos y un multiplicador que va a ser menos uno porque porque los desplazamientos también estaban negativos porque el nodo bajaba y esto lo podemos copiar pegar pero ahora quiero la variable 5 que tome la 3 en la fuerza esto que lo llamamos force corregido que multiplique por un 1 y si lo quiero ver en kilo newton de una vez lo divido entre mil acá y esto va a ser de una vez en kilo newton esto es todo lo que lo que tendremos que hacer o seleccionar copio voy para acá o eliminar esta variable simplemente para que no tenga todo como está dentro del time history para procesos una advertencia y aquí en el visualizador de variables ya vemos entonces nuestra fuerza corregida la podemos graficar ya en la misma fuerza ry original pero está simplemente con el signo invertido entonces ya tenemos nuestra curva aunque con nuestra fuerza máxima aquí que ronda entonces los 400 mil newton que también coincide con lo que obtuvimos en el empleando el ansys warrants te voy a dejar el enlace del macro a pdl que desarrollamos para que lo descargue hagas pruebas y también para que haga modifique los parámetros y evalúes también cómo afecta el resultado de la simulación si te gustó el vídeo suscríbete compártelo dale like y nos vemos en el próximo tutorial